Por último el dorito pa' que me hagas como de brinco Ya 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 de mamá por Dios Y que siga la fiesta señores Que siga la fiesta Vámonos con música variadita Para que no se nos canse No se nos aburran Arriba la acuña colombiana El cordial saludo a la gente De la ciudad de Acuña Venga, venga al baile De piedras negras Quise decir piedras De piedras negras Coahuila, la música internacional De la tropa estrella Con ese futuro ¡Como bueno! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal!